Hola, buenas tardes. Nuevamente un saludo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Nos estamos enlazando con el doctor Arturo Jiménez Martínez, que nos va a dar una conferencia micorrisas en la supervivencia de las plantas de interés agrícola, forestal y ornamental. Bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias. Y enlazados también con la región de Atacama en Chile y en Bucaramanga con Colombia. Un saludo para todos ellos que nos están siguiendo en esta décima edición del Festival Flores y Colores de México y primera edición virtual. Hoy, último día, 18 de abril, de conferencias del festival, pues vamos a estar hablando con el doctor Arturo Jiménez, que también es licenciado en Biología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene maestría y doctorado en Adafología del Colegio de Postgraduados en Montesillos Texcoco, Estado de México. Y también aprovecho nuevamente para agradecer a Más Ciencia, Más Sueños, por habernos patrocinado el Zoom para estas conferencias, estos cuatro días. A Santer, Centro de Biotecnología, Centro de Células Madre, y al restaurante La Cafetería, por el apoyo que nos han estado brindando y, por supuesto, a todo el equipo de Flores y Colores de México que están aquí trabajando. Y a Víctor Munita por este puente que hizo posible, se hiciera con su país natal, Chile. Así es que, pues bueno, vamos a empezar con el doctor Arturo Jiménez. Y en un rato más yo regreso con ustedes, ya que las micorrisas es algo sumamente interesante. Sobre todo, bueno, yo lo veo del lado de las orquídeas, que es a lo que me dedico. Entonces, es una simbiosis micorrisas-orquídeas humano, ¿no? Entonces, doctor Arturo, lo dejo y empezamos de lleno con esta gran charla. Gracias, muchas gracias. Veamos. Si se logra apreciar, ustedes me dicen, por favor. Sí, nomás sería poner, este, ahí está ya, ¿no? Ahí está. Perfecto. Ok. Listo. Ok. Comencemos. Bueno, como ya mencionó nuestro amigo, voy a estar hablando acerca de las interacciones micorrisicas en plantas de interés ornamental, agrícola y forestal. Sin embargo, es importante considerar lo siguiente. Cuando uno habla de la palabra simbiosis, se refiere a una interacción, ¿sí? A una relación que existe entre organismos de la misma especie o de diferente especie. En el caso de la simbiosis micorrisica, yo no quisiera dejar pasar el hecho de que también se establecen otro tipo de interacciones de forma secundaria, terciaria en su momento, de alguna u otra manera, pero no deja de ser importante, ¿no? Entonces, estas interacciones con otros organismos, para que se logre, para que me logre dar a entender, este, vamos a revisarlas rápidamente. Entonces, ¿para qué revisarlas? Bueno, acuérdense que la biota, a través de estas interacciones, participa activamente en el flujo continuo de materia, energía y con su entorno. Esto significa que las micorrisas, por ejemplo, participan en todo lo que tiene que ver con ciclos biogeoquímicos, con formación de suelo, con nutrición vegetal, ¿sí? Y, sin embargo, también hay otros organismos que participan con ellas, con esta asociación simbiótica, para la nutrición vegetal. Entonces, solo rápidamente, bueno, acordémonos. La depredación es el consumo de un organismo por otro organismo, para que éste le dé energía y pueda completar sus ciclos vitales. ¿De acuerdo? Bueno, la siguiente interacción es competencia. Recordemos que hay interacciones intraespecíficas e interespecíficas. Las primeras se relacionan con organismos de la misma especie y las segundas entre organismos de diferente especie. De tal manera que aquí podemos ver lobos que están devorándose a un ciervo, ¿sí? O estos, o este par de leones. Sin embargo, también la competencia se refiere a la defensa de un territorio. ¿Esto qué significa? Un territorio es un espacio limitado de recursos, de espacio en el cual un organismo puede reproducirse, sobrevivir, protegerse, hacerse de otros recursos como agua, suelo, aire, luz. En el caso, por ejemplo, de organismos fotosintéticos, ¿no? Entonces, es importante esta interacción, importantísima. Entonces, esta interacción no solamente se da entre organismos carnívoros, sino también entre víboros y definitivamente entre seres humanos. ¿De acuerdo? Ahora, entre seres humanos también se dan otro tipo de interacción, las mismas interacciones. Es decir, por ejemplo, esta imagen, esto lo saqué de un video de una chica que espanta a un cocodrilo porque se quiere comer al perrito. Entonces, el perrito establece una relación con la señora. Si no estuviera la señora, establece una relación de cocodrilo con su presa, ¿sí? Y entonces, aquí es donde digo que las interacciones no solamente son simultáneas, sino también pueden cambiar de una relación A a una interacción B. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en el caso del comensalismo, digamos que el comensalismo es una interacción, una relación, donde pareciera que no hay una interacción. Es decir, organismos que se posan aquí en el venado, ¿no? Para que estos cuates no caminan, ellos reposan. Pero imaginemos que tenga garrapatas. Entonces, las garrapatas son devoradas por estas aves y entonces protegen al venado. ¿De acuerdo? Pero imaginemos que de repente ya no sean cinco aves, sino cien. Entonces, empieza a haber una competencia por el espacio, por el nicho. ¿De acuerdo? En el caso de las relaciones humanas, pues nosotros hemos ido a comer tacos en la noche y entonces, cuando de repente comienzan a escasear los tacos que nos gustan, la salsa que nos gusta, cuando hay, alcanza para todos, no hay ningún problema. Somos comensales, pero cuando no, entonces comenzamos a competir. Es decir, llegamos temprano o nos apropiamos de la salsa o cancan por mí, por todos mis amigos, etcétera, ¿no? Bueno, a lo que voy es que, es que, repito, o sea, no son estáticas, son dinámicas estas interacciones. La siguiente interacción es el sinergismo. En el que, por ejemplo, aquí vemos a un cultivo, ya comenzamos a entrar en materia, donde está creciendo dentro de un suelo. Este suelo, ¿qué hay? Bacterias, hongos, mesofauna, ¿sí? Residuos de cosecha que es devorada por esta mesofauna, la mesofauna que eventualmente se convierte en necromasa o convierte en partículas más pequeñas a productos que son aprovechados por hongos y bacterias por la misma planta y cuando no son aprovechados, entonces los microorganismos se encargan de hacer posible que estos nutrientes entren a su simbionte, ¿no? A su planta. Un ejemplo de esto, por ejemplo, en el caso de las relaciones humanas, pues se encuentran en una orquesta. Cada uno toca una nota, cada uno tiene una introducción de qué notas tocar y como consecuencia, una sinfonía. La simbiosis es una relación en el cual dos o más organismos se relacionan, o se vinculan. Entonces, existe lo que es la simbiosis parasítica y la simbiosis mutualista. Por lo regular, cuando uno habla de simbiosis, automáticamente nos enfocamos o nos referimos a la simbiosis mutualista y es por la que vamos a continuar, ¿no? Bueno, entrando en materia, por ejemplo, esta especie de ave, el ave que está siendo alimentada, bueno, recordemos que hay aves que llegan a nidos, tiran los huevos originales y entonces depositan sus huevos y entonces los padres, pues, putativos, vamos a llamarle así, son los que alimentan a este crío, ¿no? Es una especie como de parasitismo, ¿no? Las relaciones humanas también se dan. Y en el caso, por ejemplo, del mutualismo, bueno, aquí vemos que hay un ave que no está siendo devorada por este cocodrilo porque esta ave se alimenta de los residuos que están entre los dientes y también cuando hay, por ejemplo, presencia de ganado, a veces también los cocodrilos se impestan de garrapatas y entonces este tipo de aves se alimentan de ellas y entonces, pues, los dos felices, ¿no? La simbiosis micorrísica es tan antigua que hay reportes fósiles que datan del periodo devónico, es decir, más o menos como la era paleozoica y este periodo es importantísimo porque es cuando hay, está la migración entre lo que es la colonización del medio acuático al medio terrestre por parte de las plantas. Entonces, estos fósiles documentan que para ese entonces las plantas ya se encontraban inoculadas con nuestros hongos. ¿Y qué tenemos como consecuencia? Toda una gama de consecuencias, ¿no? De organismos que también migraron, de que utilizaron esos nichos, esos espacios, de que también se reprodujeron, de que compartieron escenario, de que hicieron procesos de coevolución. Entonces, importantísimo, no de una manera directa, pero sí. La simbiosis micorrísica hace relación a un tipo de hongo que pertenecen a a acidomicetes y ascomicetes en el caso de las ectomicorrisas y en el caso de las endomicorrisas a glomeromicota. Estos hongos, todos los hongos micorrísicos son simbiontes obligados, no tanto como lo que es el cocodrilo y el ave, sino que el hongo necesita forzosamente la presencia de una, de una raíz hospedera para completar su ciclo de vida. Entonces, genera, germina la espora y entonces coloniza a la raíz. Como lo que vemos aquí, por ejemplo, esto es, lo blanco representa la raíz y lo amarillo representa el crecimiento del hongo. Por favor, no olviden esta imagen. Se dice que los hongos micorrísicos arbúsculares son arbúsculares por el desarrollo de una, una estructura que se llama arbúsculo que se las muestro a continuación. Bueno, antes, antes que eso, entonces, a partir de que se establece la simbiosis, la planta, como ya vimos, ¿sí? obtiene mayor superficie de exploración, habilidad competitiva con relación a plantas que no se encuentran microrizadas, absorción de macro y micronutrientos, ayuda al balance hídrico, a la tolerancia a condiciones de estrés ambiental adversas. a veces en la naturaleza no solamente se encuentran los buenos, entre comillas, sino también los malos, entre comillas. Entonces, los hongos impiden que haya una colonización por otros hongos que pueden tener un carácter patógeno. Entonces, no solamente le confieren un carácter competitivo a la planta, sino también ellos defienden a su planta, a su nicho, a su espacio donde ellos se van a reproducir y protegerse, su nicho ecológico. Entonces, como consecuencia, el hongo obtiene fotosintatos que son producto de la fotosíntesis, azúcares que son producto de la fotosíntesis que bajan a la raíz, estos hongos los aprovechan, de estos azúcares estos hongos se alimentan y entonces también la raíz, repito, es un nicho donde los hongos se reproducen y hacen un sinnúmero de funciones. Los propágulos de los hongos micorrísicos arbúsculares son esporas, sin embargo, como ya vimos en diapositivas más atrás, también está el micelio externo y también como fuente de inóculo las raíces colonizadas. Decía que los hongos micorrísicos arbúsculares son arbúsculares por el desarrollo de una estructura que se llama arbúsculo, y esta estructura va a ser importantísima porque a partir de esta estructura que es una estructura interradical, esto es una raíz teñida, todo esto o esto también es una raíz teñida y esta es la estructura del hongo, este es micelio interno que se modifica para dar lugar a los arbúsculos, y a partir de este arbúsculo se va a dar el intercambio de lo que es los azúcares producto de la frutosíntesis y nutrientes del suelo que viajan a través del micelio pasan a través del micelio interno y entonces son este pasados se me fue la palabra ahorita a través del arbúsculo a su planta hospedera. Otras estructuras características son las auxiliares en el caso de la familia gigasporace micelio interno pero también en el caso de la familia de las de las glomace vesículas ¿no? Entonces se encuentran vesículas micelio interno micelio externo que se encuentra asociado a este a estas raíces y por eso es que son también las raíces fuente de inóculo por esta razón. En el caso de las ectomicorrisas ¿sí? La diferencia entre lo que es ectomicorrisas y endomicorrisas son definitivamente las estructuras ¿no? Pero también su hospedero ¿por qué? Porque mientras los hongos micorrisicos arbusculares colonizan prácticamente todas las plantas terrestres a excepción de algunas ¿no? Los ectomicorrisicos siempre 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 se van a asociar con plantas de estructura arbórea siempre principalmente con pinos ¿sí? Sino también pero también son son abetos son son encinos son abedules son este bueno las las araucarias son este nogales sauces etcétera ¿no? entonces desarrollan esta estructura aquí no se ve muy bien déjenme les paso otra desarrollan esporomas ¿sí? cosa que en el caso de los arbusculares no sucede entonces a partir de aquí ¿sí? aquí se forman las esporas y aquí cuando llega por ejemplo la la mesofauna cuando llegan este zorros cuando llegan lobos cuando llegan este osos ¿no? se comen esta estructura y entonces dispersan las esporas ¿no? ya ya sin sin tener que decirlo ya hay un tipo de interacción que a través de la de la depredación o de su consumo hay una dispersión de esporas ¿no? bueno entonces forman una estructura que se llama manto que es un micelio modificado ¿no? que cubre como si fuera un guante a la raíz y dentro de este manto una estructura que se llama red hearted a partir estructura a partir de la cual se va a ver el intercambio entre el micobionte y el fitobionte y viceversa entonces esta estructura es tan interesante esta esta relación ectomicorísica es tan 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 interesante y tan bella que lo que vemos aquí por ejemplo son son interconexiones que existen entre diferentes árboles ¿sí? entonces aquí se dan intercambios de nutrimentos entre planta y planta a través de micelio externo ¿no? por ejemplo también se ha reportado que cuando el bosque por ejemplo que se encuentra donde por ejemplo no hay luz porque todo está cubierto de sudocel y hay por ejemplo vástagos ¿no? o sea plantas pequeñas a través del micelio cuando se encuentran asociadas plantas pequeñas con plantas grandes estas son capaces de transmitirles azúcares para que puedan sobrevivir en lo que existe un claro entonces ah bueno y adicionalmente todo lo que tiene que ver con flujo de materia de energía ¿no? entonces es una relación tremenda una interacción bueno aquí no lo puse pero bueno en el caso por ejemplo bueno para terminar con las ectomicorrisas digamos que los hongos ectomicorrisicos son más específicos son más especialistas los hongos ectomicorrisicos son más generalistas entonces no solamente los hongos ectomicorrisicos se van a asociar con plantas de interés de estructura arbórea sino que también a veces solamente ciertos hongos ectomicorrisicos se van a asociar con estas plantas entonces a veces la planta no sobrevive en ausencia de su hongo entonces la manera en cómo tú puedes inocular estas plantas es tomando el esporoma dejándolo secar y cuando lo secas depositas las esporas que están allí en sus en sus este contenedores en sus este se me fue la palabra ahorita ahorita la recuerdo en sus en los viveros en los almácigos ¿no? y es una forma de inocularlo también a veces para asegurarnos de este de que existe esta esta simbiosis para que se establezca a veces lo que se hace es licuar el esporoma completo y entonces ese licuado se se riega a sus a sus pinos ¿no? a sus abetos a sus a sus encinos y entonces es como se da este la la inoculación en el caso de los hongos micorrísicos arbusculares hay tres cuatro tipos de de producción ¿no? está lo que es la la producción en macetas en canteros ¿no? los canteros como la como la compañera de 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 Chile que son digamos de tablones son cuadros ¿no? determinados por cierta cierta longitud le pones suelo le pones inóculo y le colocas una planta que tenga una un ciclo de vida corto recordemos que los hongos micorrísicos son cindientes obligados entonces para reproducirlos es necesaria la presencia de una planta ¿no? bueno entonces está la hidroponia ¿no? también a través del del flujo de corriente de agua se da intercambio de gases y entonces es así como estos hongos pueden respirar los hongos micorrísicos son son este aerobios estrictos ¿no? otro otro mecanismo es la aeroponia ¿no? a través de la de la aspersión y la otra es in vitro cuando existen este raíces modificadas se coloca la espora y entonces germina y entonces se produce la producción de inoculantes ¿no? ¿cómo evaluamos el control de calidad de nuestros inoculantes? bueno en principio son cinco fases ¿no? y también estas estas palabras de infectividad efectividad van a estar relacionadas con lo que a continuación les voy a decir infectividad se refiere a que cuando tú ya tienes tu hongo producido tus esporas tu micelio externo producido las raíces colonizadas estas sean capaces de colonizar a la planta a la planta ya de interés es decir que ya lo coloques en 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 los cultivos que ya lo coloques en este en tus sustratos cuando cuando las plantas se desarrollan en sustratos ¿no? también para cuando hay plantas que tú quieras propagar para interés este de de recuperación de suelos ¿no? entonces a eso se refiere con efectividad que coloniza la planta hospedera efectividad se refiere a la consecuencia es decir ya que colonizaste ¿qué ventajas le vas a conferir? mayor desarrollo radical mayor bueno como consecuencia mayor desarrollo de la parte aérea estimulación de fitohormonas para la floración defensas naturales de la planta ¿no? a eso se refiere con efectividad concentración se refiere a la cantidad de propágulos por volumen o peso entonces por ejemplo en un gramo ¿cuántos propágulos hay? ¿cuántas raíces colonizadas? ¿cuántas raíces pero a segmentos de raíz colonizada hay? ¿cuántas esporas? ¿cuánto micelio? esto de la pureza y sanidad es importantísimo porque tenemos que asegurarnos que cuando hay producción de inoculante no estemos reproduciendo un patógeno entonces a eso se refiere con pureza y sanidad y cuando tú ya tienes inoculado tu cultivo que te sobre inoculo ¿cuánto tiempo se va a mantener viable? entonces tú lo almacenas pero ¿cuánto tiempo se va a mantener viable para que colonice a sus plantas de interés perdón estoy conectando el celular porque ya se me va a acabar la batería entonces a eso se refiere con vida en aquel tarán raíces plantas sin micorrisas y con micorrisas hay una enorme diferencia ¿no? no solamente en lo que es este desarrollo radical parte aérea bueno aquí no lo no lo no lo coloqué pero bueno en su momento frutos y como ya les habré dicho colonizan el 80% entre el 80 y el 90% de las plantas terrestres pasando también o o o o considerando también a plantas de interés agrícola ¿no? ornamental y forestal pero no utilicemos a ningún producto que que con el cual se quiere estimular el desarrollo de la planta este por ejemplo en un contenedor como este como producto de caja negra por favor no lo hagamos es decir pues le he hecho A le he hecho B y la raíz o la planta se desarrolla no sé qué está pasando aquí pero funciona el malo del asunto es que no tenemos que hacer eso lo que pasa aquí es las las interacciones que aquí bueno que anteriormente les mencioné pero también qué pasa en ecosistemas abiertos en espacios abiertos por qué es que la planta microrizada se desarrolla de esta manera crece sí ya sabemos que la el micelo externo se expande incluso hasta kilómetros para absorber a través de la solución del suelo nutrientes que le van a pasar a su planta hospedera ya sabemos que también porque los nutrientes se encuentren presentes a a una a un alcance de la raíz pero muy 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 secuestrados de tal manera que la raíz no puede absorberlos los los el micelio de los hongos actúa como capilar que absorbe esos nutrientes poco disponibles para transferirlos era la palabra no pasarlos transferirlos a su planta hospedera y entonces este así nutrirse pero qué otra ventaja confieren estos hongos y cuando hablo de estos hongos no solamente quiero referirme a los hongos microrísticos arcosculares sino también a los demás hongos en el caso de las de las ventajas con sus respectivas diferencias entre lo que es ectomicoriza y endomicoriza existe la formación y la estabilidad del suelo entonces esta esto va a ser importantísimo lo que está marcado aquí con naranja son agregados de suelo ¿sí? entonces esto este va a ser un un punto extremadamente crucial extremadamente importante de entenderlo para tener un porqué suceden las cosas repito en ecosistemas naturales en áreas abiertas o en contenedores lo que sucede es esto los la estructura del suelo la textura del suelo se compone por ejemplo de tres partículas elementales que son arenas limos y arcillas hay depósitos de materia orgánica hay formación de agregados y estabilidad de agregados sin la presencia de estos de la biota pero cuando existe la presencia de la biota cuando hay interacción con esta biota entonces esta se incrementa ¿de acuerdo? entonces perdón ¿qué es lo que pasa? bueno estos hongos contribuyen a la formación de macro y micro agregados los agregados el agregado es la unidad estructural del suelo sin agregados no hay suelo ¿sí? entonces los agregados son importantísimos entonces se forman los agregados y entonces con la presencia de los hongos micorrísicos y no solamente de los hongos micorrísicos sino también de bacterias que se van a estar asociando a los poros este entre entre agregados pequeños y grandes ¿sí? se va a formar la estabilidad las bacterias exudan una exudan algo llamado bueno traducido al español es como biopelícula ¿no? son biofilm son son agentes cementantes entonces microagregados forman macroagregados y con ayuda o con la contribución de los hongos y las bacterias agregados macroagregados forman agregados más grandes entonces esto es importantísimo porque cuando hay ya la presencia de estos agregados existen también la presencia de poros poros de filtración que van a van a permitir el flujo de agua al interior de lo que es el sistema y también de reservorio de agua o sea los agregados los agregados los macroagregados van a través de los microporos van a hacerse de un reservorio de agua de la solución del suelo ¿sí? ahora imaginemos tenemos un área abierta es decir desmontamos formamos un claro para cultivos y no nos no nos dio tiempo o sea no hay no hay entre comillas no hay desarrollo de hongos no está la presencia de estos hongos de estas bacterias hay un poco de pendiente pendiente no dependiente pendiente y entonces llega la lluvia imagínense la lluvia se forma en la capa que se llama en una capa que se llama tropósfera ¿no? entonces desde la tropósfera cada gota de lluvia llega a impactarse al suelo entonces imagínense esa cantidad de proyectiles ¿no? que hace que cuando llega al suelo y no se encuentra protegido por estos hongos o por estas interacciones este se disocia ¿sí? se rompen estos agregados porque no son agregados estables se rompen y entonces entonces hay arrastre por efecto de la pendiente de esos nutrientes del suelo de esa solución del suelo ¿sí? hacia pendiente abajo y entonces ¿qué creen? erosión hídrica entonces los hongos y las bacterias ¿sí? te digo les digo las bacterias desarrollan estas biofilms estas biofilmas pero los hongos actúan como redes imaginemos imaginemos que los agregados alguna vez cuando van por ejemplo al mercado a orilla de carretera ven gente vendiendo naranjas ¿no? entonces hay las naranjas se pueden ver a simple vista porque no están en camiones están en en algo bueno aquí en México le conocemos como arpillas que son redes por lo regular de color rojo entonces las naranjas actúan digamosle como agregados y esa red roja actúa como el micelio este como el micelio fúngico micelio micorrísico entonces imaginemos tú lo avientas a una alberca para para disociar esas partículas ¿no? entonces por más por más que tú las sumerjas por más que cambie de forma ¿sí? esas partículas esas naranjas no van a salir de esa red ¿sí? entonces ya aterrizándolo a lo que les estoy explicando aquí estas estas redes este micelio va a impedir este que estos estos este suelo se pierda estos nutrientes se pierdan claro también actúan la mesofauna también actúan las raíces también actúan las lombrices ¿no? también actúan otras interacciones 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 simultáneas es decir este hormigas este me llegó una notificación bueno bueno que van a que van a que van a también actuar junto con bacterias y con hongos para que este este sistema sea estable considerar a los microorganismos como como componentes de un de programas de reforestación de agricultura y y desarrollo de cultivos ornamentales es crucial porque no solamente la la reforestación es ir a colocar árboles ¿no? ya les comenté que en ocasiones sobre todo cuando son pinos cuando son avetos cuando son avedules etcétera que necesitan la presencia de su de su micobionte entonces si no está presente la planta no sobrevive y cuando son son áreas muy degradadas no hay nutrientes entonces la raíz tiene que hacer todo sola en lo que llegan los demás a colonizar y a formar áreas de recursos entonces es indispensable considerar a estos microorganismos en programas de reforestación ¿no? ahora en el caso de los almácigos ¿no? por ejemplo las algunas hortalizas como la lechuga este gran la primera parte de su vida la la desarrollan en almácigos cuando los almácigos ya se encuentran colonizados pues tiene la planta mayor capacidad competitiva repito a diferencia de plantas no colonizadas y nos aseguramos de que nuestro cultivo sobreviva ¿no? entonces una parte crucial ya no voy a hablar de suelo ahora voy a hablar de sustrato sobre todo cuando hay cuando cuando las plantas ornamentales a veces las plantas no ornamentales por ejemplo en el caso de las chinampas si si hay una interacción con el con el suelo ¿no? a veces se extrae el suelo y se deposita en los contenedores pero a veces no no utilizamos suelo sino utilizamos sustrato entonces entonces si queremos implementar o asegurar de que nuestras plantas se encuentren licorrizadas ya sea o colonizadas ya sea por bacterias por hongos o por bacterias promotoras de aquecimiento vegetal pues necesitamos conocer conocer sus propiedades ya que ya sea que sean en mezcla o solos ¿no? este tenemos que considerar pues el espacio poroso tenemos que considerar el tamaño de partícula tenemos que considerar la la densidad aparente se tiene que considerar la capacidad de retención de humedad entonces todos esos factores paréntesis todo eso se le llama fertilización física todos esos factores son cruciales para el desarrollo de la raíz pero también para el establecimiento de la simbiosis entonces es es importantísimo entonces hay bueno diferentes sustratos que se prueban ¿no? está la mezcla comercial muy conocida disculpen de turba agrodita verniculita está la turba ¿no? la turba que se extrae de de las zonas pantanosas hay que tener cuidado con eso tenemos que utilizar sustratos que que no que no propicien un daño ¿no? la fibra de coco es un muy buen sustrato la la el tezón la arena ¿no? entonces repito bueno aquí lo que vemos con con estas plantas es que digo tenemos que considerar las características y bueno las características del sustrato obviamente a veces cuando las mezclas con con algún tipo como de composta pues los nutrientes ya vienen incorporados en la composta pero cuando son sustratos inertes es indispensable este considerar la incorporación de alguna solución nutritiva entonces ¿qué tenemos como consecuencia? que por lo regular cuando uno está trabajando con sustratos a granel uno no puede asegurarse que siempre te van si te resultan si te dan resultados positivos estos sustratos esto no te asegura que siempre sea así porque son sustratos a granel o sea los mezclamos sustrato A con B formamos un sustrato resultante no consideramos el tamaño de partícula no consideramos la retención de humedad no consideramos la 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 densidad aparente la fertilización física y entonces sucede esto ¿no? o sea plantas que pudieran tener los mismos componentes del sustrato pero desarrollo diferente ¿sí? y eso está dado por por la granulometría por el tamaño de partícula y luego entonces también pues también se afecta lo que es la colonización micorísica ¿sí? en todas sus vertientes o sea la ectomicorisa la ectomicorisa las orquídeas etcétera muchas gracias bueno sí muchas gracias ¿sí me escucha? sí claro fabulosa su plática no sé si me pasé del tiempo una disculpa creo que estamos sí estamos en tiempo todavía tenemos unos minutitos ok pero doctor muy muy buena su plática yo encantado de estar que esté aquí con nosotros hemos aprendido un montón el día de hoy con usted y con todos con los conferencionistas que han estado con nosotros y una pregunta ¿se pueden comprar micorrisas para inocular plantas? por supuesto por supuesto bueno no les mencioné yo trabajo en una empresa que se llama Biofábrica siglo XXI que se encuentra aquí en Morelos que nosotros producimos les decía que las micorrisas se necesita la presencia de una planta hospedera etcétera y estas las reproducimos en canteros entonces es el mecanismo es el mismo es decir tomamos nuestro inóculo nuestra planta hospedera una planta de ciclo corto de ciclo de vida corto las fertilizamos después de suerte en tiempo las dejamos de regar para estimular la producción de esporas y la producción de propágulos infectivos más que nada y entonces eso se colecta y entonces eso pues obviamente antes de llevarlo al mercado etcétera pues se analiza que no lleve algún tipo de agente fitopatógeno que tenga un control de calidad es indispensable eso cuántas esporas tiene por gramo de suelo por gramo de sustrato y cuánto miselio cuántas raíces colonizadas etcétera y entonces definitivamente si hay manera de poder conseguir estos inoculantes perdón bueno yo me estoy más enfocado a las orquídeas y una de las primeras cosas que aprendí es que las semillas de las orquídeas que son casi como esporas son tan pequeñas que cuando caen por ejemplo en una rama o en el suelo depende de la especie tiene que haber una micorrisa donde la semilla se empieza a alimentar de esta micorrisa y después cuando surge la plántula de la orquídea esta micorrisa se empieza a alimentar de la planta entonces hace una simbiosis si no existe la micorrisa la semilla de la orquídea no germina entonces es algo fabuloso esta simbiosis que hay entre entre las orquídeas y las micorrisas ya tienes tu respuesta ya tienes tu respuesta o sea cuando son orquídeas que crecen en en contenedores en medios enriquecidos no necesita la simbiosis cuando son orquídeas que crecen en ambientes naturales la micorrisa se encuentra allí sí pero por ejemplo este para este para las orquídeas yo sé que sea se puede inocular pero es un proceso hay hay se puede decir como micorrisa sintéticas o manipuladas o algo así para hacer este proceso ya con las plantas adultas para seguirlas ayudando mira yo no yo no trabajo con orquídeas y no tengo referencia pero lo que sí más bien no tanto que estén modificadas más bien es es cosa de ir a encontrarlas reproducirlas bajo condiciones especiales y luego llevarlas a condiciones de campo muy bien este para que también nos pasen sus datos de contacto para por si alguien este si claro a principios de la presentación está mi correo electrónico ah muy bien por medio de ese del correo electrónico lo pueden contactar aparte la plática ya se queda grabada en la página de flores y colores de México y pues bueno este muchísimas gracias por haber participado con nosotros esperemos que no sea la última vez un placer muchísimas gracias a los organizadores a los compañeros he tenido oportunidad de seguir sus charlas interesantísimas y bueno definitivamente pues un abrazo a y un agradecimiento especial a Rosita Villafuerte que fue mi compañera de posgrado y quien este tuvo este a bien invitarme sí aquí anda Rosa está acá en la en la tienda está por aquí está a un lado con nosotros y lo está viendo lo está escuchando y pues bueno simplemente gracias y estaremos pronto en contacto con usted un abrazo a cada uno de ustedes gracias hasta pronto hasta pronto hasta pronto